voy a probar una guitarra eléctrica y concretamente es la sesión guitarist y es la electric sunburst deluxe no sé qué es lo de qué va esto pero bueno en principio yo está tocando por ahí hay guitarra o sea hay sonido de guitarra limpio etcétera etcétera no soy guitarrista pero a los teclistas esto nos puede venir en un momento dado nos pueden ir muy bien vale en principio aquí tenemos la interfaz que es para contact tenemos he visto bueno aquí podemos crear patrones en la configuración de la guitarra los tipos de amplio de cabina más los efectos vale podemos ir tocando pues las cabinas etcétera etcétera vuelvo a repetir que yo no soy guitarrista pero en cuanto a sonido pues podemos entender cualquiera vale esta es la interfaz vamos a ir tocando un poquito los como suenan los el instrumento este y para que hagáis una idea de si os puede hacer falta en un momento dado no 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 Música Música Esta de una guitarra muteada Música 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 Música